La familia tiene que ser protegida. Son muchos los peligros a los que están enfrentados. El ritmo de vida, el estrés. A veces los padres se olvidan de jugar con sus hijos. La iglesia tiene que animar y estar al lado de la familia, y también ayudándolas a descubrir caminos que le permitan superar todas las dificultades. Crecemos para que las familias en el mundo de hoy sean acompañadas con amor, respeto y consejo, y de modo especial sean protegidas por los estados. ¡Gracias!